Contar con una ley de salud mental clara y eficiente es el principal objetivo de la Comisión de Salud e Higiene del Congreso de Jalisco. Esta semana se realizaron diversos foros para analizar mejoras de la ley junto con académicos y especialistas, conformar el Consejo Estatal de Salud Mental y garantizar el mejor tratamiento y respeto de pacientes, la tarea. Por su parte, la Comisión de Asuntos Indígenas se reunió con personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Comunidades Nativas. La propuesta es concretar una nueva ley en la materia, armonizada con legislación nacional e internacional para el apoyo, respeto y conservación de tradiciones y cultura indígena. Una de las metas de la actual legislatura es lograr un Congreso amigable con el medio ambiente. La Comisión de Administración avaló como nueva medida eliminar el uso de envases PET en instalaciones del Poder Legislativo. La Comisión de Educación avaló la instalación de la inscripción 17 de octubre de 1953 en el muro central del Salón del Pleno, lo anterior en conmemoración del día en que las mujeres adquirieron el derecho de votar y ser votadas, logro social que fortaleció la democracia en México.